Yo tuve un novio barbero y una vecina me lo quitó Tuvieron diez churumbele con la cabeza como un faro El guardia de los padrones dijo que espanto, que atrocia Cabeza de esta familia, si hay unos cuantos, ¿quién lo será? Con el barbero no me he casado, del quebraero de las cabezas yo me he librao ¿Por qué no te casas niña? Dicen por los callejones Yo estoy con cuesta y sin novio, porque tengo mis razones Marío, suegra y cuñado, diez niños y uno de cría Que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mía Son muchas complicaciones, soltera pa' todo mi día ¡Uy! ¡Como nosotros! Honradísima que es una, ¿vale? Me encuentro yo al matrimonio todos los domingos en el café Las caras de abinagrado porque se aburren como un ciprés Los niños rompen los platos y con la fuerza de un arbañil Le meten a pared y mare las cucharillas por la nariz Con el barbero no me he casado Y del martirio de las cucharas yo me he librao ¿Por qué no te casas niña? Dicen por los callejones Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones Marío, suegra y cuñado, diez niños y uno de cría Que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mía Son muchas complicaciones, soltera pa' toda la vida ¡Ole! ¡Sortera! ¡Ay! ¡Qué alegría más grande! Sin niño, sin marío, sin problema ¡Ole! ¡Sorterita! ¡Que sí!